Jesús, primera pregunta, quería preguntarte qué posibilidades hay de que esa denuncia que hace Rusia, de que Ucrania podría poseer esa bomba sucia, sea real. Desde luego, en una guerra en la que todos buscan obtener sus objetivos, cabe imaginar desde el principio que van a echar mano de todos los medios disponibles. Por lo tanto, en términos muy teóricos, evidentemente, cuando hablamos de una bomba sucia, que en realidad no es una bomba nuclear, sino simplemente un explosivo convencional al que se le adhiere material radiativo para que la explosión del artefacto pueda dispersarlo en el aire, lo tiene desde luego tanto Moscú como Kiev, como tantos otros países. Pero si lo encajamos dentro del contexto de la guerra actual, lo que podemos ver es que cabe imaginar que esto tiene más que ver con la guerra de propaganda que con la guerra, digamos, real, militar en el campo de batalla. Puesto que Rusia lo que está comprobando es que de momento ninguna de las bazas que ha utilizado, ni la utilización de drones, ni la movilización general, ni la presión sobre Bielorrusia para que entre en guerra, le ha servido para evitar los hechos. Y los hechos son que Ucrania sigue avanzando tanto en el frente de Gersón como en el frente del Donbass. Por lo tanto, a partir de ahí podemos entender la lógica de una Rusia que está intentando atemorizar todavía más y buscando excusas para seguir adelante con la escalada. Por un lado, amenazando con reventar la presa de Jajovka, que sería evidentemente un drama humano de gran dimensión. Y por otro lado, con el supuesto uso por parte de Ucrania de un arma de este tipo. Creo que a día de hoy a Ucrania no le interesa en ningún caso traspasar ese umbral y utilizar una bomba de ese tipo. Por lo tanto, todo hace pensar en un ataque de falsa bandera, si es que llega a producirse, por parte de Moscú, para luego poder escalar y traspasar ya directamente el umbral nuclear. Nos encontramos con una dicotomía, yo creo, Jesús, sobre el terreno. Porque por un lado, Ucrania está avanzando, pero por otro lado, Rusia está avanzando en la rusificación de los territorios que se han exionado, que además era esa banda este de Ucrania que termina en Crimea, que es precisamente el trozo de tierra de Ucrania que quiere Rusia. ¿Hay vuelta atrás? 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 De los 150 de Italia, los 200 de Francia o los 700 de Alemania. ¿Cómo ha ayudado España? ¿Qué ha enviado? Pues sobre todo material defensivo ligero, vestuario invernal para las tropas, ambulancias blindadas, incluso una batería tierra-aire antimísiles, en la que el ejército ha diestrado durante un mes a una veintena de soldados de Kiev. Bueno, Jesús, está claro que aquí todo el mundo está colaborando. Entiendo que en la medida de lo posible y en la medida de mantener ese equilibrio para que no parezca que entras en el conflicto. Sí, en realidad hasta ahora, y no deja de ser una sorpresa, diría positiva, si no fuera porque la causa viene provocada por la guerra, de una unidad de los países de la Unión Europea que era inimaginable hace unos meses. Recordemos que ahora mismo se han aprobado ya, por un lado, ocho rondas de sanciones contra Rusia y los 27 han estado de acuerdo en mantenerlas. Veremos el tiempo que eso aguanta cuando vemos ya que el propio presidente húngaro Orbán está hablando de una consulta para decidir finalmente si se mantiene alineado con el resto de los países de la Unión o no. Veremos lo que ocurre también con el gobierno italiano, donde hay claros simpatizantes de Putin. Y junto a eso estamos viendo también la activación de, por ejemplo, el Fondo Europeo para la Paz, con el que ya se han empleado más de 1.500 millones de euros, por lo tanto, por el conjunto de los 27, también en ayuda militar. A partir de ahí está claro que Estados Unidos es el principal suministrador de armas y de ayuda económica y que detrás de Estados Unidos se van alineando con mayor o menor intensidad la mayor parte de los aliados en la OTAN, los aliados europeos. En cualquier caso, podemos entender también de ese modo que por parte occidental Zelensky va a seguir contando con apoyo sostenido, incluso ahora cuando entramos en el invierno, y que desde ese punto de vista queda por ver también cuál es el límite. Porque recordemos que en algunos momentos se establecía que la OTAN no iba a los países de la OTAN, mejor dicho, no iban a entregarle armas muy sofisticadas. Por sí Rusia entendía que eso era traspasar una línea roja que podía llevar a un enfrentamiento directo con la OTAN, pero ahora mismo lo que comprobamos sobre el terreno es que cada día, cada semana, se le va entregando material cada vez más complejo, cada vez con mayor poder destructivo. Queda por ver ahora la siguiente jugada, que podría ser ya directamente el suministrarle misiles a TAKAM, que con los lanzacohetes múltiples que ya posee Ucrania le permitirían batir objetivos en territorio ruso, hasta unos 300 kilómetros de alcance tienen esos misiles. Y por lo tanto eso nos llevaría efectivamente también a una escalada que seguramente tendría respuesta rusa. Pues veremos qué es lo que va pasando. Gracias Jesús, como siempre. Encantado, buenos días.